Gracias Carlos. La Biblioteca Pública Escolar Sumapaz aspira a ganarse el premio Daniel Sanpero Ortega luego de que quedara entre las 20 finalistas de 151 que fueron postuladas a nivel nacional. Pues nuestra periodista Laura Torres habló con un integrante de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá y le contó cómo ha crecido este sitio de encuentro para la educación y la cultura en una zona que es rural, que está en el sur de la capital. La Biblioteca Público Escolar Sumapaz fue la primera en constituirse en una zona rural de Bogotá. Ya estamos pensando en el tránsito de pensar una Bogotá urbana en el tema de bibliotecas a pasar de una Bogotá rural. En ese sentido pues el impacto de las comunidades sumapaseñas en el ámbito de la formación, de lectura, escritura y espacios creativos en la red es muy importante ya que definitivamente la ciudadanía se viene beneficiando muchísimo más al respecto. Su trabajo directo con la comunidad le significó ser reconocida como una de las mejores de Colombia en el marco del premio Daniel Sanpero Ortega. El ser finalistas de este premio es muy importante para nosotros primero porque visibiliza las acciones de la Biblioteca de Sumapaz a nivel nacional. Y lo segundo pues la comunidad campesina de Sumapaz también viene siendo muy beneficiada porque es el reconocimiento de las labores de los mismos campesinos en el marco de la biblioteca lo que permite reconocer cuáles son las acciones políticas y formativas que se tejen alrededor de este espacio. Desde su apertura hace dos años se convirtió en un espacio para la cultura, la socialización y la vinculación de comunidades campesinas con los procesos de formación educativa. Se empiezan a tejer proyectos de las mismas comunidades que en esa alianza con las bibliotecas empiezan a cobrar vida. Entonces tenemos comunidades sumapaseñas que se encargan de realizar algunos videos que den cuenta del territorio pero también los procesos de lectura y escritura teniendo en cuenta la posibilidad de trabajo con las comunidades. De las 151 bibliotecas postuladas para recibir el premio, la Biblioteca Público Escolar Sumapaz quedó entre las 20 preseleccionadas para aspirar al Daniel Sanpero Ortega que será entregado en noviembre próximo.